Música Entonces, todo eso que hemos visto anteriormente lo vamos a llevar a la clase que vamos a hacer, vamos a empezar hoy día vamos a ver qué cosa es aquellos números que son múltiplos pero hay uno en especial que tiene un nombre que se llama, acá lo tiene, mínimo común Hoy día vamos a hablar de los múltiplos, pero especialmente de este, el mínimo común múltiplo Nosotros conocemos múltiplos, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver mínimo común múltiplo pero ese mínimo común múltiplo está referido a dos o más números ¿Ya? Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de dos, tres, cuatro o más números Bien, ¿qué cosa es el mínimo común múltiplo? El MCM A partir de hoy, el MCM Cuando yo hable del MCM, me estoy refiriendo al mínimo común múltiplo ¿Ya? Mínimo común múltiplo ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo, como dice acá, de dos o más números es el menor Esto lo voy a subrayar, chicos Es el menor Eso lo subrayo Por eso que el mínimo es el menor de los múltiplos comunes de los números dados Es decir, yo le voy a dar números Dos números le doy Y vamos a hallar los múltiplos Pero el menor de todos esos múltiplos comunes iguales El menor de todos ellos se llama mínimo común múltiplo Vayamos de frente al ejemplo A ver Valeria Dime todos los múltiplos de cuatro hasta que me canse mi mano ¿Con cuál empiezo? ¿Con qué número empiezo? Valeria Hola, miña A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, Valeria Valeria, te escucho Valeria Ya, ya ¿Me puedes decir los múltiplos de cuatro? Sí, profe, profe, ya Valeria, he dicho Sí Ya, dime ¿Me escucha? ¿Cómo? Cero Cero Cuatro Cuatro Ocho Ocho Doce Doce Dieciséis Dieciséis Veinte Veinticuatro Muy bien Muy bien, Valeria Ya listo Hemos dicho que los múltiplos son infinitos Los cierran acá, son infinitos Ahora Bayron Dime los múltiplos de seis Cero Seis Doce Dieciocho Veinticuatro Veinticuatro Treinta Treinta y seis ¿No es cierto? Y así sucesivamente Bien, chicos Ahora Me concentro en los dos números Todos Concentrados en los múltiplos de cuatro y de seis Bien Todos concentrados Porque vamos a hallar en estos momentos El mínimo común múltiplo Así se pone, chicos De estos dos números De cuatro y de seis ¿Listo? Vamos a hallarlo A ver No se va a considerar Como Como un múltiplo El cero El cero lo separamos ¿Ya, chicos? El cero Lo dejamos Y vamos a empezar ¿Qué otros múltiplos son Comunes? Cuando hablo de comunes Doce Es equivalente a iguales Doce Doce Veinticuatro Veintiocho ¿No? Son múltiplos comunes De ahí ¿Cuál más es múltiplo común? ¿Qué me dice? ¿Qué otro múltiplo común? Aparte de doce Veinticuatro ¿Qué otro múltiplo común? Treinta 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 es múltiplo común A ver Treinta es múltiplo de cuatro No Treinta no es No No es Después del veinticuatro ¿Qué sigue? Veintiocho No hay veintiocho Después del veinticuatro ¿Qué sigue? Seis Treinta y seis Treinta y seis Treinta y dos No hay treinta y dos Después del treinta y dos ¿Qué sigue? Treinta y seis Ya Entonces el treinta y seis También es un múltiplo común ¿No es cierto? Si yo Ahora Hay Infinitos múltiplos comunes ¿No? Donde van a tener cada uno igual ¿Pero cuál es el menor De todos ellos? ¿Cuál es el menor De todos estos? El doce El doce El doce A ese doce A este doce Se le llama Mínimo común Múltiplo ¿Bien? ¿Listos chicos? Al menor de todos Se le llama Mínimo común Múltiplo A ver Vayamos A ver Daniel Vamos A hacer Yo puedo llamar Múltiplo así MD4 Como lo puedo llamar Esto también significa ¿Qué cosa chicos? Esto también significa Múltiplo ¿No es cierto? A ver Daniel Daniel Díctame Daniel Yo Este 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 Ocho Digo cero Digo cero Digo cero 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 Ocho Dieciséis Veinticuatro Veintitrés ¿Cómo? Digo veintidós Treinta y dos Treinta y dos Cuarenta ¿Qué más? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Ya Te ayudo Listo De ocho en ocho Chicos Sacar los múltiplos es fácil Ya les enseñé Yo los sumo De cuatro en cuatro De seis en seis De ocho en ocho Y voy hallando A ver Los múltiplos de diez Bien Cero 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 Dieciséis Veintitrés Treinta Cuarenta Cincuenta Cincuenta Ponerlos No se considera El cero Vayamos ¿Quién está acá? ¿Quién se repite acá? Cuarenta 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 De ahí Ah Antes de pasar Antes de que me digan ¿Cuál seguiría? Miren chicos Es fácil ver Cuáles son Después de hallar El mínimo Es fácil ver Cuáles son los demás Miren Miren acá Donde fuimos Hallamos el doce ¿No? Era el mínimo común múltiplo Cuando yo comience a sumar De doce en doce Voy a hallar Todos los demás mínimos comunes Perdón Todos los demás Múltiplos comunes Veinticuatro Más doce Treinta y seis Miren Doce Doce El siguiente ¿Cuál sería chicos acá? ¿Cuál sería el siguiente Múltiplo común? Treinta y dos ¿Cuál? Estoy yendo de doce en doce Esto me indica De cuánto en cuánto va a ir El de acá El mínimo común múltiplo Me indica de cuánto en cuánto Va a ir ¿Cuál sería el siguiente Mínimo común múltiplo? Aparte del treinta y seis A ver No escucho ¿Cuál sería? A ver Ejma ¿Cuál sería el siguiente Múltiplo común? Ejma Ranzoni Cuarenta y dos Cuarenta y dos Estoy diciendo Que los múltiplos comunes Luego van a ir Cuarenta y dos De doce en doce Veinticuatro 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 ¿Cuál sería el siguiente? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y Ocho 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 Cuarenta y seis Esos son todos Los múltiplos comunes Setenta y dos Luego más dos Más dos Más dos ¿Cuál sería el siguiente Múltiplo común de cuarenta? Porque este es el mismo Ochenta 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 ¿Cuál sería el siguiente? Ciento veinte Ciento veinte ¿Cuál sería el siguiente? Ciento sesenta ¿Cuál sería el siguiente? Doscientos Ya Esos todos Esos son los múltiplos comunes Ya Para que sepan cuáles son Después Si yo le digo ¿Cuál es el quinto Múltiplo común? Entonces yo cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah ya Sesenta Es el quinto múltiplo común ¿No es cierto? Este me indica De cuánto en cuánto Voy a ir Este me indica De cuánto en cuánto Voy a ir Para sacar Los demás Múltiplos comunes Bien Bien chicos Entonces Ahora Lo que vamos a ver A continuación Es Los métodos Para hallar El mínimo común Múltiplo Ya Hay dos métodos Vamos a hallar Entonces ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? El menor De los múltiplos Múltiples De dos O más números Este es el mínimo común múltiplo Vamos a hallar entonces Métodos Para hallar Esto de acá que he hecho Es un método Para que ustedes vean Mejor dicho Es la manera Como ustedes pueden ver Analíticamente Cómo hallar El mínimo común múltiplo Pero ahora lo vamos a hallar Con un método Para hallar El mínimo común múltiplo Hay dos métodos Con el cual yo puedo hallar El mínimo común múltiplo Uno de ellos se llama Por Descomposición ¿Cuál es el teorema fundamental De la aritmética? Descomposición canónica Ajá Descomposición Por descomposición Canónica Y el otro método se llama Y este es el método más práctico El que voy a hacer acá Es el más práctico Que más vamos a utilizar Por Descomposición Profesor Sí, dime Profesor La mamá de Renzo Dice que acepte a Renzo Porque desde hace rato Está que quiere entrar Lo que pasa es que yo estoy Ahí está Renzo Renzo Ya, ya hijo Gracias Renzo Ya está Listo A ver Entonces Por descomposición canónica Y por descomposición Polinómica Este método Se le conoce como El método práctico A ver ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Bruno 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 ¿Qué pasó? Bruno Bruno ¿Qué pasó, hijo? Mente positiva ¿Qué? ¿A qué te refieres? No, ¿yo qué he dicho? Uy, sí, no te hagas la víctima Ya era hora, dijo Dijo, ya era hora ¿Qué es Graciela Zárate? Para entrar Es la abuelita Era, en la De hecho, solo que ya era hora Nada más No me refieres a nada ¿Quién era Graciela Zárate? La abuelita de Alexandra Vaya Ay, no te hagas la víctima Alessandra Alessandra también está entrando ¿Qué es el respetuoso héroe? ¿Sabes? ¿Está la señorita Esteves? Sí ¿Está la señorita Esteves? Sí Era Rezo Enzo Rezo Ya Listo A ver, chicos Continuemos Por descomposición canónica Y por descomposición polinómica Que es el método práctico Vamos a ver cómo es cada uno ¿Ya? Y para ambos voy a utilizar el mismo ejemplo Vamos a decir Que yo quiero hallar Hallar El mínimo común múltiplo De Vamos a decir De 12 Y 18 ¿Ya? Bien ¿Qué vamos a hacer? Para la descomposición canónica Sí Lo que voy a hacer, chicos Para la descomposición canónica Es lo siguiente Coloco El 12 Y el 18 Y vamos a hacer su descomposición canónico A ver 12 tiene mitad 6 Sigue teniendo mitad 3 3 Y finalmente tercia 1 Ya llegué al 1 Entonces La descomposición canónica Del número 12 ¿A qué es igual 12? 2 al cuadrado 2 al cuadrado 2 al cuadrado Por 3 Ahora vayamos al 18 Mitad 9 9 Tercia 3 Tercia 1 ¿A qué es igual 18? Acá lo voy a poner abajo mejor ¿A qué es igual 18? 2 Por 3 al cuadrado Por 3 al cuadrado Ahora sí Atención Una vez que he hecho La descomposición canónica De estos dos números Escuchen bien, chicos Escuchen bien lo que les voy a decir Entonces El mínimo común múltiplo De los números 12 Y 18 Se coloca así Va a ser igual Se escoge Los números primos Los números primos Con su mayor exponente En este caso El 2 ¿A la cuánto lo pondría? Con su mayor exponente Al cuadrado Al cuadrado El otro número primos Con su mayor exponente 3 al cuadrado ¿Cuánto sale eso? 4 ¿Cuánto sale eso? 4 ¿Cuánto sale eso? 36 Claro 4 por 9 36 sería Si yo lo hiciera Analíticamente Tendría que poner Los múltiplos de 12 0 12 24 36 ¿No es cierto? Y si yo hiciera Como lo he hecho Al inicio Pondría 0 18 36 Y me daría cuenta Que el 36 Es el mínimo común Múltiplo Pero este es el método Para hallar Esto es Por Descomposición Canónica Ahora vayamos al segundo método Que es el método Más práctico ¿Qué van a hacer? Van a colocar Los dos números ¿Listo? Con una rayita Y van a poner una línea Y van a comenzar A sacar lo mismo Pero para ambos Mitad Mitad 6 9 Y alguno de los dos Tiene mitad Seguimos Terci Ya no hay mitad Ya no hay mitad Tercia 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 Uno Acá ya llegué Uno ¿Qué más tiene? Tercia De nuevo Tercia Uno Uno En el mínimo común múltiplo Escuchen bien En el mínimo común múltiplo Siempre tengo que llegar al uno uno ¿Ya? Siempre tengo que llegar al uno uno André Valeria Escuchen Siempre tengo que llegar al uno uno Para hallar el mínimo común múltiplo ¿Listo? Bien Vamos entonces ¿Cuál sería entonces se multiplica nada más para hallar? ¿Cuánto sale entonces el mínimo común múltiplo? Multiplico ¿Cuánto sale? A ver Treinta y seis Treinta y seis Tiene que salir lo mismo ¿No? Multiplico dos por dos Cuatro 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 Listo Lo mismo Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Lo mismo Ya lo dijeron A ver A ver A ver Renzo Cárdenas ¿Por qué no tiene prendida tu cámara? Bien Alessandra no te veo ¿Estás atendiendo la clase hija? Sí profe Bien Listo Hemos visto por cualquiera de los dos métodos Yo puedo hallar el mínimo común múltiplo Bien A ver Rápidamente le voy a hacer un problemita A casito nomás Acá voy a Para no borrar lo otro Para que vayan viendo a los que todavía A casito nomás Yo tengo los siguientes números A Y B Ojalá A ver Alguien me diga cuál es el mínimo común múltiplo De A Y B A es igual A dos al cubo Por tres Por cinco al cuadrado B es igual A dos Por tres a la cuarta Por siete Alguien me puede decir A qué es igual El mínimo común múltiplo De estos dos números Que ya Ya están Descompuestos O sea Canónicamente Ya lo descompuse Pero ahora quiero que me digan Cuál es el mínimo común múltiplo A ver Vamos a hacer mejor A ver A Alonso A ver Aloncito Me podría decir Cuál es el mínimo común Según lo que he dicho yo El mínimo común múltiplo De estos dos números A ver No quiero que me digan El número que sale Si no Así como lo hice acá yo ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? Ah El resultado que sale de la multiplicación De estos dos Ah En A sale No, no El mínimo común múltiplo Te estoy pidiendo el mínimo común múltiplo De A y de B A ver O hay alguien que quiera participar Al cubo Al cubo Tres al cuadrado ¿Cómo, cómo? A ver Un ratito Dígame de nuevo Alonso Dos al cubo Ya Por Por ¿Está bien? Hasta ahí va bien Tres a la cuarta El 5 al cuadrado No hay nadie Esa acá Pero no interesa Se cogen todos He dicho ¿Por qué les digo eso? Porque mañana vamos a hacer máximo común divisor Y no va a ser igual Por eso acá les digo Se cogen todos los números primos Con su menor exponente En este caso no hay nadie con 5 Pero pongo 5 al cuadrado Y por 7 Este de acá Sería el mínimo común múltiplo De estos dos números ¿Entendido? ¿Entendieron? ¿Vieron? ¿Qué cosa es el mínimo común múltiplo? ¿Listo? Bien Vamos a ver Algunas propiedades ¿Alguna pregunta? Profesor Voy a ver algunas propiedades A ver Alessandra Me gusta que hayas levantado la mano Quiere decir que estás ahí atenta Yo le dije que sí No le levanto Alessandrita ¿Me puede decir qué son Números PESI? Profe, yo entre tarde No, pero respóndeme Me puede Porque justamente la propiedad Que viene a continuación Tiene que ver con los números PESI ¿Me puede decir qué cosas son Números PESI? PESI por si acaso Significa primos entre sí Ya ¿Cuál es la propiedad De los números primos entre sí? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es su característica? Mejor dicho A ver ¿Qué admins son los que quieren intervenir? Son dos números enteros Que no tienen ningún factor primo en común No, pero que tienen alguien en común Ya No es primo Pero tienen algo en común ¿Cuál es ese que tienen algo en común? Sí tienen O sea, de otra manera Si no tienen Otro divisor común Más que uno Más que A usted lo acaba de decir Dice que Los números son primos entre sí Si no comparten ningún divisor común Excepto de uno De uno Ajá A ver Google check Muy bien, muy bien Muy bien, Yasmín Muy bien a los que intervinieron Se llaman números primos entre sí Google ayudó Más fácil, ¿no? Aquellos números que solamente tienen como divisor común A la unidad Es decir, no hay otro divisor Más que la unidad Que tienen Igual Por eso Ya, señorita Alessandra Números PESI Son aquellos números que tienen como único divisor Común A la unidad Por ejemplo El 7 y el 8 Por ejemplo El 8 y el 9 Por ejemplo El 6 Y el 13 Son números que tienen solamente como único divisor común Que los pueda dividir igual La unidad La unidad Bien Vamos a las propiedades 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 Voy a tener también dos propiedades Uno Y dos Dos propiedades voy a tener La primera propiedad que dice Que si Que si yo tengo Por ejemplo Dos números Si A y B Son PESI Entonces Miren lo que pasa Si A y B son PESI Como los números que les he dicho El mínimo común múltiplo Alguien tiene la respuesta ¿Qué pasaría Si me piden hallar el mínimo común múltiplo De esos dos números que son PESI? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Cuál creen que es? A ver dime Caterin Cati Uno ¿Ah? Es uno No, 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 no Yo estoy hablando ya del mínimo Yo no estoy diciendo que son PESI Yo no he dicho que son PESI Ya sabemos que es PESI Lo que estoy preguntando A ver Yo ya sé que A y B son PESI Como ocho y nueve Por ejemplo ¿Cuál creen que sería el mínimo común múltiplo de ocho y nueve? Por ejemplo Profesor A ver ¿Alguien que quiera intervenir? Yo A ver ¿Quién? Amazela Ya, a ver ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de ocho y nueve? Dos ¿Ah? Dos Al cubo No, no, no Y no hay B Ya, dos al cubo Porque los demás son mayores A ver En el A y B Usted está diciendo en el A y B Ya, no, dígame Ya, no me digan tanto dos al cubo Dígame cuánto sería el mínimo común múltiplo Ah A ver, Cati Ocho Cati Cero ¿Cuánto? Cero No Ocho Ocho Ocho, profesor Es ocho Dos Ahorita acabo de enseñarles qué cosa es mínimo común múltiplo A ver Múltiplo de ocho Cero Ocho Dieciséis Cuatro Treinta y dos Ya, ya Ahorita 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 El mínimo común común múltiplo será El mínimo común múltiplo será el producto de los dos Que sería en este caso 72 ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar hasta 72? Porque no tiene divisor común En cambio, cuando temprano les puse el 4 con el 6 El divisor, acá era 0, 4, 8, 12 Acá era 0, 6, 12 Acá sí podíamos haber hallado ¿No es cierto? Y aparte más divisores Pero acá Como son peces Acá tienen divisor común al 2 Estos no son peces Acá son peces Y para hallar el mínimo común múltiplo Cuando son peces simplemente Se multiplica A por B Ejemplo Mínimo común múltiplo de Mínimo común múltiplo de Mínimo común múltiplo de 10 Y catorce Y veintiuno Pregunto Estos números tienen 210 Mínimo común 210 210 No tienen un mínimo común Ah ya, estos son peces Porque solamente tienen a la unidad 210 Mínimo común Esto de acá es 2 por 5 Y este de acá es 3 por 7 No tienen otro divisor común No tienen otro divisor común Ah ya, entonces el mínimo común es La multiplicación 210 ¿Vieron? Esta es la primera propiedad La segunda propiedad Si Si yo tengo un número Que es múltiplo del otro número Por ejemplo 20 20 Es múltiplo de 4 ¿No es cierto? 12 Es múltiplo de 6 Cuando ustedes tengan Un número que es múltiplo del 8 Del otro, perdón Entonces Entonces El mínimo común múltiplo De A Y del número B ¿Cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir? Acá era la multiplicación Porque no tenían peces Si uno está dentro del otro Dentro Uno está dentro ¿Cuál sería el mínimo común? A ver, piensen ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Alguien habló por ahí? Yasmín Ya, Yasmín ¿Qué dijiste? La letra A ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Muy bien, Yasmín ¿Por qué? A ver Yo tengo que 24 Es múltiplo de 6 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo De 24 y 6? Como él Está dentro de él El mínimo común múltiplo Será el mayor 24 Si yo tengo Me piden el mínimo común múltiplo De 18 y 3 Como él está dentro de 18 Está contenido exactamente El mínimo común Será 18 ¿A eso se refiere? Cuando ustedes tengan así Un número que está dentro del otro O mejor dicho Un número que es múltiplo del otro El mínimo común múltiplo es el mayor ¿Ya? ¿Socrative? ¿Listo? Profesor Socrative Profesor Yo tampoco Profesor Socrative Ya ¿Todos a Socrative? ¿Todos a Socrative? ¿Listo? Yo estoy ahí, profesor Socrative, Socrative ¿Dónde estás? Socrative A todos a Socrative Acá está Perdón, un ratito Inicio Y a todos Entren a Socrative Sí Espere, profesor Ya Todos a Socrative Que voy a iniciar Estoy esperando, profe Ya Voy a ingresar A Socrative Muy bien Empezamos Ya pueden ingresar Ya ingresó Bruno Ya ingresó Yasmín Ya ingresó Marcela Tranquilos, tranquilos Tienen cinco minutos Tranquilos Nadie los apurra Lejan bien su pregunta Ahí tienen su libro El libro a su mano Cualquier consulta El libro de área Bien Ya estamos Uy, se equivocaron Alonso y Marcela Tranquilos He dicho Tranquilos Profesor En la primera Se refería A la que dijo De adentro No sé Después vamos a ver La retroalimentación Después Muy bien Bruno Muy bien Perdón Muy bien Renzo Muy bien Ángela Navarro Se equivocó De nuevo Alonso Muy bien Muy bien Emma Ranzoni La primera Muy bien Bruno Cárdenas A ver A ver Los demás Señorita Señorita Esteves ¿A qué hora ingresa? Se equivocó Marcela La segunda Alonso Terminó ya Ya voy a ingresar Profesor A ver Faltan todavía Ingresar varios Solamente tengo Tres Seis Nueve Falta ingresar Faltan dos Todavía Muy bien Bayron Muy bien Julio André Muy bien Bruno La segunda Marcela Te equivocaste La segunda También igual Que tu compañero Alonso Ya cerró Marcela Muy bien Ángela 100% Muy bien 100% Muy bien A ver Falta ingresar Varios No sé quién Nos falta ingresar Me está cargando Profesor A ver Matías ¿Por qué no ingresas? Muy bien Bruno La segunda Julio André Se equivocó La segunda Muy bien Ya terminó 100% Renzo Cárdenas Muy bien Renzo Muy bien 100% Muy bien A ver Katie Tienes que empezar Katie Y Daniel Melo Empiecen La señorita Esteves La estoy esperando Ya Muy bien Julio André Está cargando Aprobaste André Aprobaste Muy bien André Muy bien Bayron 100% Ya hay tres Que tienen 100% Muy bien Ahí veo Que están yendo Bien Muy bien Muy bien Bruno Muy bien Yasmín Emma Le falta la última Muy bien Valeria Muy bien Valeria 100% Muy bien Valeria 100% Muy bien Yasmín 100% A ver Faltan ahí Donde más se han evocado ahorita es en la segunda A ver Apúrate Daniel Que ya voy a cerrar Profe Profe la clase se llama Suárez 2021 Está tomando el tiempo para responder Valta Señorita Esteves ¿Por qué no ingresar? Voy a tomar Ya ingresé Profesor ¿Ya ingresaste? Sí Me falta responder Nada más Pero no veo Que estés acá No te veo Le voy a enseñar No pero no estás No está tu nombre No está tu nombre Hija Está cargando Falta ponerme Apúrate porque yo ya voy a cerrar Uy se equivocó En mitad la última David Río se equivocó la segunda A ver Terminen Uy se equivocó Arancia la última Ya pero está aprobada Igual Igualito Está aprobada A ver Muy bien Bruno Muy bien Bayron 100% Muy bien Yalmín 100% Muy bien Ángela Navarro 100% Renzo Cárdenas 100% Valeria Montesinos 100% Ya Falta Daniel Melo 1 David Ríos 1 Y Katie Bracamonte 1 Ya voy a cerrar Señita Alessandra Y una vez responda Muy bien Ya estoy con el 100% Muy bien Katie 100% Muy bien Daniel Melo 100% Muy bien Yo no sé Tienen su libro a la mano También para cualquier consulta Y Ya La segunda es donde más He equivocado Termina David Y termina Esteves Que voy a cerrar Termina David Termina Esteves Que voy a cerrar Alessandra Termina que voy a cerrar Tengo que hacer la retroalimentación Profe Tengo que hacer la retroalimentación Son preguntas sencillas Hija De lo que hemos hecho ahorita Está cargando Tengo muy poco internet Está cargando Opúrense David Estoy esperándolos Bueno Importante que han sacado varios 100% Han estado atentos a la clase A ver A ver Alessandra Estoy esperando David Que termine A ver Alessandra Llegó a cerrar Profe Profe Ya David Termina tu prueba Ya Muy bien David Aprobaste A ver Donde más Hay equivocados En la segunda De falso Verdadero Eso es fácil Sale Oh no todavía no Verdadero O falso Alessandra Te estoy esperando Hija A ver Ya Se falta la última Para cerrar Listo Listo Voy a cerrar A ver Marcelita y Alonso Que pasó Los que más Que intervienen Los que más Se han equivocado Esta vez Ya Termina Alessandra Que ahora si cierro Alessandra Termina Que cierro ya Y ahora si Para poder hacerla Retro rápido Hija Si Profe Tienen clases Ya Listo Aprobaste Listo Listo La segunda Era 20 A ver Donde más Se han equivocado Es en la primera Y en la cuarta A ver Vamos a ver Rápidamente Una retroalimentación A ver Un ratito Voy a poner la prueba Listo Ahora si Se la voy a compartir Bien Se la voy a compartir La segunda Es donde más Se han equivocado A ver Primera pregunta Hallar el mínimo Con un múltiplo De 6 y 12 Esto de acá Es una propiedad La última Que vimos Se recuerdan Que yo le dije Que si uno es múltiplo Del otro El mínimo Con un múltiplo Es el mayor El 6 está dentro Del 12 Así que el mínimo Con un múltiplo Es 12 Ahora Si no lo querías Hacer así Podrías haber empleado Cualquiera de los dos Métodos que he hecho Rápido lo hacías Y la respuesta Era 12 Bien La segunda A ver ¿Por qué se han equivocado? El mínimo Con un múltiplo De 4 y 10 Es 40 No Es 20 ¿Acaso son pési Para que se multiplique? No Y si no lo podía hacer Lo descomponía Nada más Por cualquiera De los dos métodos Y me salía Que era Como dice su compañero 20 Eso es falso Más falso Que no sé qué cosa Falsato Lo van a poner Verdadero ahí Y la última Que he dicho Que se hacía Se escoge Todos los Los primos Con su mayor exponente 2 al cuadrado Acá es igual Así que lo pongo Cualquiera de los de ellos 3 al cuadrado Y el 5 Porque se considera Todos Listo Sencillo Más sencillo Pues ¿Dónde vamos a encontrar Hijitos? Bien Gracias por su atención Chicos Aloncito Y Marcela No se desanimen No hay partner Pues Siempre responde bien Pero esta vez Se le pasó De repente Se le pasó No se preocupen Bien Listo chicos Nos vemos No se preocupen Ya vamos a tener Hasta pronto Nos vemos Hasta mañana Chao 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 Chao